Hola, soy Nahuel Zamek, estoy acá presentando Máquina para ver el alma, Machine for the Hora, de Ana Laura Montserrat. Yo soy el co-director, productor y director de fotografía. Así que espero que les guste mucho la película, es una metáfora sobre la construcción del conocimiento científico y eso que tiene el poder de las mujeres científicas que tanto le da el miedo al patriarcado actual. De todos modos, es una comedia y esperamos que sobre todo les guste y se diviertan mucho. ¡Gracias!